Se regresó a los temas legislativos nuevamente después de que la semana pasada el aspecto electoral invadió el pleno del Congreso del Estado. De todas formas, los diputados ya en plena veda siguieron, siguieron dándose hasta con la cubeta en cuestiones electorales. Carmen Pizano estuvo por ahí en el Congreso y nos tiene este reporte. Carmen. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. El tema electoral volvió a la tribuna del Congreso del Estado. Esta vez lo inició el coordinador de la fracción verde, Sergio Contreras Guerrero, quien subió a tribuna para reprochar que el diputado panista Daniel Campos Blanco la semana pasada haya concluido una intervención en tribuna llamando al voto a favor de Acción Nacional. Y bueno, esta vez criticó. Primero habló sobre la bodega, el cateo de la bodega. O sea, retomó el debate de la semana pasada que fue interrumpido por Roberto Vallejo como presidente del Congreso y declarado suficientemente discutido. Hoy se reabre. Así es. Y él menciona que no hay corrupción por parte del verde. En cambio, sí, un gobierno del Estado que entrega láminas contaminadas. Y bueno, retomó los índices de inseguridad que también se viven en el Estado previo a la jornada electoral. Y bueno, también el elevado precio de las medicinas del Seguro Popular. Y entre otras irregularidades del gobierno del Estado, que está gobernado por Acción Nacional, pero remató su discurso, aprovechando esta intervención de Daniel Campos Lango, invitando al voto a favor del PAN. Incluso él mencionaba que se subieron los... Bueno, en este caso se subió a Daniel Campos Lango a reprochar que el Partido Verde se le haya decomisado kits escolares y que eso caiga en una ilegalidad, pero él cometió otra, el diputado panista, al llamar al voto desde tribuna a favor de Acción Nacional. Y bueno, así es como terminó esta intervención de Sergio Contreras. Siguió el debate porque subió a tribuna Oscar Arroyo, quien... De Acción Nacional. De Acción Nacional, exactamente. No estuvo Daniel Campos en ese momento de la discusión. Entonces, pues, quien subió a hablar un poco al respecto pues fue Oscar Arroyo, quien hizo un llamado al diputado Abel Verde para que utilice la tribuna para cuestiones legislativas y no político-electorales. Y tenemos un inserto de lo que comentó Oscar Arroyo desde tribuna donde hace la invitación a Sergio Contreras Guerrero para que se dediquen a legislar y no a ser llamados en pleno proceso electoral. Cuando ya hay veda, además. Se le olvidó que se le olvidó la semana pasada al panista Daniel Campos. Si te parece, escuchamos a Oscar Arroyo. Correcto. El día de hoy escuchamos a nuestro compañero diputado Sergio Contreras volver a querer desgararse las vestiduras aquí en esta tribuna haciendo señalamientos, supuestas falsedades que el diputado de Acción Nacional, Daniel, señaló en la pasada sesión resulta verdaderamente iberosímil y a todas luces falto de verdad. Y lo que sí es verdad son todas las propelías y las violaciones constantes que el Partido Verde ha realizado en este proceso electoral y desde antes de iniciar este proceso electoral. Y Sergio Contreras ya se quedó sin contestar porque vaya que le tundieron esta vez. Sí, ya no hubo mayor intervención. También quien subió a hablar sobre el tema electoral fue Martín López Camacho, el coordinador de la fracción panista. Y él asegura que en Guanajuato se vive un clima de paz y tranquilidad porque las autoridades del Estado han trabajado para que se desarrolle una jornada tranquila el próximo domingo. Hizo una invitación a todos los ciudadanos para que salgan a votar. Él no dijo de manera expresa a favor de quién, pero bueno, hizo la invitación de manera general para que los guanajuatenses salgan a votar este próximo 7 de junio. Hay que recordar que son más de 4 millones de guanajuatenses los que integran la lista nominal y que tendrán derecho al voto este domingo 7 de junio a partir de las 9 de la mañana, Armando.